La frecuencia en que llega el programa de alimentación escolar, ¿dónde funciona? Porque no en todas partes está funcionando. Un día el 15.3%, dos días el 24%, tres días a la semana 48.3%, cuatro días a la semana 7.9% y los cinco días a la semana apenas el 8.1%. Esto es la frecuencia en que está llegando el programa de alimentación escolar en algunas instituciones educativas, que no son todas. ¿Cómo están distribuidos estos alimentos? Que debería ser la mayor parte en proteínas y no es así, está distribuido de la siguiente manera. Lo que es carbohidratos, harina, pasta, arroz, yuca, es el 94.3% que le está llegando a esas instituciones. La proteína apenas el 2.9%, lo que tiene que ver con carne, pollo, pescado, huevo. Granos el 88.6%, vegetales el 14.3% y fruta 0%. Esto es lo que le está llegando a los niños donde está funcionando. La proteína.6% y fruta 0%.